Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje de petición de una inspiración, mejor dicho, de CL o CEL, no sé cómo se diga, no sé cómo se pronuncia el nombre de esta chica, que es de una agrupación que se llama Choney One, es coreano, el grupo es un grupo coreano, que la verdad trae mucha onda, como un grupo así, traen esta onda como Gyaru, pero al mismo tiempo como muy rockeras, muestra onda del bling bling, ustedes saben, así como todo mezclado y está súper padre, traen mucha onda, si ustedes quieren lo pueden buscar aquí mismo en Youtube, y pues ahí les va a salir, esta es una petición de una chica, este, de Carly Flores, Carly que te mando un besote, y muchas bendiciones para ti y tu familia hermosa, pues bueno, espero que te guste este maquillaje, así que pues vamos a con el tutorial, dedicado a ti Carly, ok chicas vamos a comenzar utilizando este tono negro, cualquier sombrita negra que tú tengas, y obvio pues tu prebase para que te dure bastante tu sombra, y bueno, lo vamos a aplicar en nuestro párpado móvil, no te preocupes si no lo pones muy bien, de todas maneras lo vamos a difuminar, así que así nada más, ahora voy a estar tomando esta sombrita, que es un tono grisáceo, un tono plomito gris, ok, con ese nos vamos a empezar a difuminar nuestra sombrita negra, como si fuera un smokey ice, pero sin exagerar tampoco mucho, ahora voy a estar tomando un poquito de sombra en tono vainilla, y lo vamos a aplicar en el huesito de la ceja, para darle un poquito más de iluminación, ok chicas, ahora vamos a tomar nuestro gel delineador, y nos vamos a delinear nuestro ojo, un poquito más grueso de lo normal, ok chicas, también vamos a poner un poquito de delineador en nuestra línea de agua, en nuestro canto interno, se podría decir, nada más para rellenar como este piquito, de ahí, y de igual manera aquí vamos a delinear por debajo de nuestras pestañas, como hasta la mitad más o menos de nuestro ojo, y vamos a sacar, no te preocupes si no te sale, te puedes ayudar de cinta, adhesiva o simplemente pura práctica chicas, eso es súper fácil, aquí también vamos a sacar una, un pequeño puntita, aquí debajo, y ahora esto lo vamos a sellar con un poquito de sombra negra, para que no dure muchísimo más, y tratarlo de difuminar un poquito, igual aquí en este piquito de aquí también chicas, un poquito de sombrita negra, ven este pedacito que quedó aquí, bueno vamos a tomar una sombrita, bueno vamos a tomar una sombrita muy clarita, yo voy a estar tomando esta, pueden tomar una en tono blanco, la sombra clarita con shimmer que ustedes tengan, para darle un poquito más de luz a esta parte del maquillaje, y también la vamos a aplicar por debajito del delineado que hemos hecho, ahora vamos a tomar un lápiz delineador y nos vamos a delinear la línea de agua, si tú tienes los ojos muy pequeños, no lo hagas, ponte un poquito de delineador en tono piel, bueno chicas yo ya he aplicado un poquito de máscara para pestañas mientras se secaba mi pegamento, ahora voy a aplicar estas pestañas que son muy cortitas, no rebasan mis pestañas naturales, nada más las quiero como para que le den un poquito de volumen, y si tú quieres omitir este paso, bueno pues lo haces, nada más te aplicas de dos a tres capas de rímel, ok chicas ahora que ya quedaron nuestros ojos voy a pasar un poquito de bronce, y después me voy a aplicar mi robot en tono rosa y después me voy a aplicar mi robot en tono rosa, ya que la voy a aplicar mi robot en tono rosa, rojo que es de Jordana de la línea mate y es el 10, el número 10 y me voy a picar solamente un poquito entre el medio de los labios. Este que es de Adara es un brillo labial con muchos destellitos que huele a deliciosa a frutas. Bueno chicas así es como ha quedado nuestro maquillaje de esta chica, a mi como que así me gustó ese grupo así que vayan y busquenlo y pues bueno espero que te haya gustado Carly te mando un besote y bueno chicas nos estaremos viendo hasta la próxima, en el próximo video perdón y en la cajita de información les dejo mis redes sociales, si te gustó este canal pues suscríbete si tienes alguna petición pues solo dímelo en los comentarios.